Celebra nuestra Iglesia Católica el 15 de agosto la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María. Tres preguntas surgen al celebrar esta hermosa fiesta. Hay quien se pregunta con toda razón cuál es el fundamento bíblico de lo que hoy trae tanto gozo a la Iglesia Católica. Otra persona se puede preguntar si la enseñanza propia de este día implica que la Santa Virgen no pasó por la muerte, es decir, ella murió o no murió. Y en tercer lugar, ¿esto que se afirma de María es algo únicamente para quererla o admirarla a ella o tiene también que ver con nosotros? Son las tres preguntas. Vamos a mirarlas brevemente. En primer término, sobre si esto tiene un fundamento bíblico, claro que sí, claro que sí. Está en la Santa Biblia que Cristo anuncia la resurrección de la carne. Por ejemplo, cuando dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el último día. Y el término resurrección no se refiere únicamente al alma, que de hecho es inmortal. Se refiere a todo el ser. De modo que la plenitud de la gloria de Dios en nosotros es algo que está atestiguado en los Evangelios. También el apóstol San Pablo dice, Si hemos sufrido con Cristo, reinaremos con Él. Y también dice, que nuestro cuerpo mortal será transformado a imagen del cuerpo glorioso de Cristo. Pues eso es lo que nosotros afirmamos de la Santa Virgen. ¿Por qué lo podemos afirmar de ella con esa seguridad? Porque el único obstáculo que retrasa la manifestación de la gloria de Dios, y esto también es plenamente bíblico, es el pecado. Allí donde no hay pecado, no hay obstáculo para que se muestre la gloria de Dios. De modo que terminada la vida mortal, terminada la dimensión temporal de la vida de María, no hay ningún obstáculo para que en ella se refleje con toda plenitud la gloria de Cristo resucitado. Y eso es lo que celebramos en la Asunción. O sea que no hay un versículo que diga, María fue asunta a los cielos. No, el versículo no existe, pero la enseñanza bíblica es coherente, y nos muestra cómo ella, libre de pecado, necesariamente está libre también de toda atadura de la muerte. Esa es la Asunción. Nos preguntamos si María murió o no. No es algo que la Iglesia haya definido por medio de un dogma. Sin embargo, la voz tan autorizada del Papa Juan Pablo II, cuando trata de este tema, dice expresamente que, aunque ambas posturas, decir que María no murió, o decir que María sí murió, pueden presentar algunos argumentos, Él, con toda la autoridad que tiene un Papa, se inclina por decir que ella efectivamente murió, y la razón que da es como una participación en el destino de su propio Hijo, en el camino del Hijo. El Hijo murió verdaderamente, Jesucristo, por eso es mucho mejor, mucho más seguro, y es, diríamos ya, enseñanza común en la Iglesia decir, que ella experimentó la muerte, aunque, lo mismo que Cristo, su cuerpo no experimentó corrupción. Murió, pero, ese acto maravilloso, que es propio de la resurrección de Cristo, es participado, terminado, terminada la vida mortal de María, es participado, esa gloria en el cuerpo de María, y esa es la Asunción. ¿Tiene que ver eso algo con nosotros? Por supuesto, es nuestro destino también. Al final de los tiempos, todos seremos cuerpos gloriosos, con la modna, con la misericordia de Dios. Primero Él. Deseamos que todos podamos llegar allá. Lamentablemente, existe la posibilidad real de la condenación, pero, para eso, ejercemos fe, y para eso pedimos perdón, y para eso buscamos, con todo nuestro ser, ser fieles al Señor. Porque queremos, que esa misma gloria suceda en nosotros, y que suceda en nosotros, no como un premio nuestro, sino como una manifestación, de la misma compasión, que hizo posible, el triunfo de María. Hermosa fiesta, bella fiesta, que es alegría, no sólo para ella, sino para toda la Iglesia. Bendita la que ha creído, benditos los que tienen la fe que ella tuvo.